No compres mascotas. Mejor adóptalas. ¿Te has dado cuenta de cuántos perros y gatos hay vagando por las calles? Muchos de estos animalitos antes tuvieron un dueño que luego los abandonó. Tener un perro o un gato es una decisión que debe ser tomada en forma responsable y por todos los miembros de la familia. Hola, me llamo Diego y tengo tres perros. Uno se llama Nala, uno se llama Kika y uno se llama Limat. Nala persigue mariposas, come mucho y toma mucha agua. Kika es muy atrabancada y quiere que la acaricemos mucho. Limat es muy miedosa y no le gusta salir porque hay muchos perros bruscos. Es importante jugar con sus mascotas porque se pueden ejercitar más. Tienes que darle de comer a tus perros mínimo dos veces al día para que no pasen hambre. Yo creo que es importante cuidar a mi mascota porque no quiero que sea muy grosera ni muy pegalona. Aquí mi tía Gaby la trajo aquí para que la adoptemos. Es mejor adoptar a un perrito que comprar una mascota porque hay muchos perritos que no tienen hogar. Yo les diría a los niños que me están viendo que los bañen, jueguen con ellos, los cepillen y que les den mucho amor. Evita la compra caprichosa de animales como regalos. Son seres vivos, no juguetes. Ellos, al igual que tú, necesitan un hogar, cariño y atenciones. Si en tu familia deciden tener una mascota, acude a un albergue para adoptarla. Ganar la compra de animales como regalos. ¡Nos vemos! ¡Gracias!